Se destapó el conejo, luego de publicar una imagen sin camisa en Instagram, Bad Bunny destapó también una ola de comentarios por parte de sus seguidores. Unos lo halagaban, otros se sorprendieron porque pensaron que tendría tatuajes y no faltaron quienes se fijaron un poco más allá, hacia la parte inferior de la foto que revela un poco de sus partes íntimas. El puertorriqueño compartió la instantánea con un mensaje bastante motivador, quiérete tal y como eres, la persona que no te quiera así, no merece estar en tu vida. Se vaya, escribió sin pensar que el texto caería en respuesta a algunos de los comentarios. Suscríbete a nuestro boletín, necesitaba leer algo así, tienes toda la razón, terminar una relación de 10 años es una vaina, dijo una seguidora en respuesta al intérprete. Y este cuerpo, yo pensé que era gordito, dijeron por otro lado. Como era de suponerse, la foto causó sensación ya que a Benito siempre se le había visto con ropa holgada y de manga larga que cubría todo su cuerpo. El debate se armó entre sus seguidores también ya que dicen que sus partes íntimas parecen no estar rasuradas, lo que muchos comentan como una falta de higiene personal. Si bien no faltaron los comentarios como, si así es el arbusto, como será la zanahoria, existe el laiser, anota el dato, y la giletpa, ¿cuándo? Tampoco faltó quien lo defendiera. Porque tuviera que rasurarse justo abajo, o sea, como que a la que le tiene que gustar es a la novia y a él como esta de peludo en sus partes íntimas, no a ustedes. ¿Cómo les quedó el ojo? ¡Gracias! ¡Gracias!